Y hasta me puse perfume para hacer el vídeo. Dementes de las Voces, ¿Qué tal? Nacho Cabrera locutor Voz Talent. La clave de todo esto es actuar. No me estoy refiriendo simple y meramente a la actuación en tanto una obra de teatro, pero sí existen diferentes grados de actuación. Así que cuando vayas a pensar por ejemplo en un texto publicitario, por más que éste sea bastante simple y conservador, no lo pienses como voy a leer este texto publicitario. No voy a interpretarlo. Tengo que comunicarme. Tengo que comunicar algo. Tengo que dar vida a este texto. Actúa. Así que la próxima vez que tengas enfrente un texto, huye por completo de aquello de voy a leer como lo leo. No lo lees, lo interpretas, le pones tu voz, le das vida. Imagínate que tienes que entrar a hacer una intervención muy pequeña dentro de este mundillo que te encanta que es el doblaje. Quieres hacer un personaje y te van a dar unas líneas porque todavía no confían demasiado en ti. No te van a dar un rol protagónico ni tampoco demasiadas cosas para interpretar y te dicen tu personaje dice simplemente hola buenos días. Como es tan poco lo que tienes para decir, puedes pensar que va a ser demasiado fácil o que es muy poco el desafío. Primero decide tu rango, tu rol de voz, tu tipo de voz. Va a ser una voz elegante, va a ser una voz apagada, va a ser una voz que tenga que ver con un personaje por ejemplo desequilibrado mental y físicamente. Así que fíjate que solamente hola buenos días con un personaje desequilibrado mentalmente podría sonar muy diferente a hola buenos días. Hola buenos días. Ya tienes una actuación diferente y la voz no fue completamente distinta sin embargo hay una energía que se capta distinta. Depresivo completamente para abajo. Hola buenos días intenso alegre jovial hola buenos días esto que es tan fácil tan sencillo son diferentes grados de actuación que tienes que empezar a practicar a soltarte mírate frente a un espejo. Sácalos no puedo, no sé, no sé, no he estudiado, no estoy capacitado, capacitada, nunca me explicaron. Repite conmigo te voy guiando de la mano. No tan literalmente de la mano pero más o menos. Hola buenos días hola buenos días Entras a un lugar por ejemplo, hola buenos días ¿Eso qué quiere decir ese que acabo de hacer ahora? Deja ahí abajo en los comentarios por ejemplo ese hola mira para todos lados buenos días interactúa también aquí en el canal porque vas a tener otros contenidos que te dejamos aquí en las tarjetas por ejemplo para lograr determinado tipo de voz para imitar incluso voces de cantantes para hacer tantos y tantos desafíos para lograr mejorar tu carrera de voz profesional están aquí las sugerencias que te voy dejando aquí y también en las descripciones por ejemplo con todo tipo de detalles para que eleves tu nivel te propongo este otro personaje dientes hacia afuera va a hacer un sonido que se sea mano aquí en el bolsillo entra ligeramente encorvado mano aquí apoyándose en el mostrador hola buenos días suenan todos completamente diferente la persona puede ser la misma pero con una dosis muy chiquitita de mover tu cara levantar las comisuras hacia arriba sonreír no sonreír bajar hombros hacer gestos con tus manos le estás dotando de tantos detalles de tantos matices y riqueza a tu actuación que va a ser absolutamente increíble digno de un el canal entrenando tu voz te invito por supuesto que dejes aquí abajo en los comentarios que suscribas en la próxima vamos a estar con más desafíos para que sigas elevando tu nivel de manejo bocado chau